si podría dar mayores detalles sobre esta propuesta que mencionó y con respecto a esto que genera bastante expectativa a los posibles beneficiarios en lo que es el retiro de las CTS y las AFPs. ¿Qué análisis hicieron sobre el proyecto de ley que permite el retiro de las mismas y también podría dar mayores alcances al respecto, por favor? A ver, la medida para las cajas municipales y las microfinancieras es como comprar un extinguidor por si haga falta, eso es. Es una medida preventiva. Si ustedes revisan las cifras de la superintendencia de banca y seguros y ven la evolución de las carteras pesadas de bancos grandes, bancos medianos, cajas y microfinancieras, no están mal. Han empeorado, pero están casi como en ningún país latinoamericano. Por eso que nuestra medida es preventiva. Tiene razón Elsa cuando dice que las cajas municipales son de los municipios y precisamente por eso, porque los municipios no tienen fondos para aportar capital, lo hace el gobierno bajo la forma de acciones preferentes. Comprando acciones preferentes es como si el gobierno le estuviese prestando plata al municipio, capitalizando al municipio, y obviamente los que se sometan a este programa deben cumplir con ciertas condiciones. La aceptación de incorporarse a este programa es voluntaria. Van a hacerlo las microfinancieras y cajas municipales que lo necesiten. En el caso que nos digan, participo en este programa, la SBS calculará cuál es el capital, el patrimonio que necesita esta institución, el gobierno comprará acciones preferentes y se convertirá en una especie de accionista, por lo tanto, podrá guiar normas de gobierno corporativo. De tal manera que al cabo de un cierto tiempo, ya esta crisis pasará, la caja se recuperará, empezará a dar utilidades y le pagará lo que le prestó el gobierno. Entonces, el gobierno habrá hecho una intervención inteligente que cuidará la salud de estas empresas pequeñas y al final ni siquiera gastará. En el caso de las microfinancieras privadas, estas sí tienen dinero para capitalizar, por eso que en este caso, las empresas mismas pondrán un térmica, empezarán a dar utilidades y pagarán el crédito que el gobierno les ha prestado. Entonces, eso es respecto a este programa de fortalecimiento patrimonial preventivo y transitorio, es por este año, no creo que tengamos pandemia por cinco años. Entonces, es la situación de la pandemia la que nos obliga a tomar estas decisiones en salvaguarda de los depositantes y en salvaguarda de los microempresarios cuya casi única oportunidad de prestarse es en estas instituciones. Respecto a las otras leyes, el de los retiros de las AFPs y el de los retiros de las CTS, nosotros confiamos en la sensatez de la gente que tiene su plata en la AFP, de la gente que tiene su plata en la CTS, porque es su plata. Entonces, si está sacando la plata de la AFP, está sacrificando su jubilación. Si está sacando plata de la CTS, está gastándose su seguro de desempleo. Deberían hacerlo las personas que están absolutamente urgidas de dinero. No deberían hacerlo el resto. Desde el punto de vista del gobierno, vamos a observar ambas leyes. La primera ley de las AFPs está debilitando el sistema de pensiones. Entonces, y estamos discutiendo también el Consejo de Ministros, no está tomada todavía la decisión. Presumimos que la norma de retiros de las AFPs tiene visos de inconstitucionalidad, porque está afectando a los fondos de pensiones que son constitucionalmente intangibles. Entonces, eso es lo que por ahora puedo informar. Muchas gracias. Finalmente, entonces, va vacunados. Ahora, solamente una precisión al ministro Mendoza, porque no me quedó clara la respuesta mi colega de la República. ¿Hay fecha de discusión con el tema de ambas leyes, tanto del AFP como de la CTS? Eso. Gracias. Sí, gracias. En relación... El Congreso de la República ha aprobado dos leyes para decirle a los trabajadores y a los pensionistas, estoy dando una ley para que saques tu plata. Eso es lo que está diciendo. Lo que no les está diciendo es, saca tu plata para que ya no tengas jubilación. Saca tu dinero para que ya no tengas una especie de seguro de desempleo. En ese sentido, confiamos que la sensatez de los pensionistas y la sensatez de los trabajadores supere la insensatez de estas normas. El Ministerio de Economía y Finanzas va a proponer la observación de estas leyes por ser malas y en parte por ser inconstitucionales. Pero la decisión de la observación es una decisión colectiva del Consejo de Ministros. Tendremos que discutirla. Gracias. Sí, el Ministro del Interior nos va a ayudar a recordar las medidas de riesgo extremo. Gracias, Ministro. Bueno, en las provincias calificadas como nivel de alerta extremo entre el 19 de abril y el 9 de mayo, las reglas son las siguientes. Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, 0%.